Y entre que, híjole, o sea, pues es difícil, ¿no? Decirle adiós a... A la mamá A la familia, a los amigos, a toda tu vida de allá Pero aparte tú ya estabas trabajando en medios allá Sí, yo ya estaba trabajando de todo Te trabajaste en Televisa, ¿verdad? Estuve en Televisa, estuve en Radio y Televisión de Aguascalientes Estuve en distintas televisoras de allá del estado Aquí me estafaron y en México nunca me habían estafado con un carro Hay un día en el que, hora pico, me subo al bus y está lleno, entonces grabo una historia No saben la cantidad de mensajes de, yo pensé que allá no se llenaba Yo pensé que allá no pasaba esto, yo pensé que allá no robaban Sí, un día me subía así colgado, yo también Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente a nuestro Podcast Canadá Y tenemos hoy, como siempre, unos temas interesantes, importantes Pero una persona importante aquí es mi querido amigo y co-conductor Luis Hola Luisillo, ¿cómo estás? Bien, bien Jesús, ¿cómo estás? Como siempre, es un placer estar contigo en estos jueves de podcast, de grabación que tenemos Oye Jesús, y cuéntame hoy, ¿quién tenemos? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Pues te diré que yo fui como, como dicen, en las fiestas, como un colado O sea, yo me fui un día, me invitaron por ahí, me colé y ahí estaba yo sentadito Y no me llevaste, Jesús Y no te llevé, no, pues a mí me dijeron de último minuto, la verdad, sí Estoy oficialmente ofendido Y casi quedó mal ¿Por qué? Porque mi hijo fue uno de los nominados en un festival que se llama MP Awards Aquí en Montreal Para sorpresa mía, ganó también un premio Entonces, en ese momento yo también vi varias personas que realmente son importantes en la comunidad Y dije, ah, yo tengo que invitar aquí a alguien que también ganó su premio Y es Elia González Una mexicana que se ha destacado en las redes sociales Y que, pues bueno, hoy vamos a conversar con ella, Luis Pues mucho gusto, Elia, bienvenida a Este Tu Casa, a este podcast Se supone que aquí tenemos algo como aplausos y eso Ok, a ver entonces ¿Cómo empezó tu carrera en México siendo comunicador? Pues mira, yo tenía muy claro desde que estaba muy chiquita Que a mí me gustaba mucho esto de comunicar Yo me ponía desde chiquita con el micrófono Y bueno, era como que algo que ya traía desde chiquita Entonces es cuando decido estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Entonces conforme voy creciendo, o sea, yo decía, pues sí O sea, los números como que no me llamaban la atención Ni se me dan, ¿verdad? O sea, creo que es más de todos los comunicadores Que los números como que no van tanto con nosotros Solamente cuando son exitosos, entonces hay que recaudar Ahí se cuentan los billetes, ¿no? Ahí estás contando Ahí sí, ahí sí Elia, ¿y cómo fue la cuestión de Canadá? Ahora ya estás aquí de comunicador en Canadá Estás frente a cámaras, estás en tu ambiente natural ¿Cómo se dio esa situación? Pues fue muy raro, muy inesperado, la verdad Como les comento, yo jamás pensé que iba a salir como de Aguascalientes Entonces mi novio decide, en ese entonces mi novio, ahora mi esposo Decide venirse a Canadá Y pues bueno, este Dijo, vámonos Ajá, pues como ves, este, pues vámonos Y entre que, híjole, o sea, pues es difícil, ¿no? Decirle adiós a... A la mamá A la familia, a los amigos, a toda tu vida de allá Pero aparte tú ya estabas trabajando en medios allá Sí, yo ya estaba trabajando en medios y todo Trabajaste en Televisa, ¿verdad? Estuve en Televisa, estuve en Radio y Televisión de Aguascalientes Estuve en distintas televisoras de allá del estado Como me preguntan, ¿por qué te viniste a Canadá? Por el amor Por el amor, realmente por el amor, exactamente Entonces, pues bueno, finalmente, o sea, nos atraviesa la pandemia Él ya estaba acá y hasta en el 2021, en septiembre del 2021 Justo el día de la independencia Yo llegué aquí a Montreal Y bueno, ya llevo aquí un año y medio Muy contenta, pero sí ha sido complicada esta adaptación Pero yo una vez que te adaptas es maravilloso ¿Al cuánto tiempo dirías tú que uno se adapta? Fíjate que en mi caso fue a los meses O sea, muy rápido, sí Pero pues yo venía con mi esposa, venía con mis hijos Entonces el núcleo familiar que teníamos nosotros era ahí Y tenía amigos aquí Entonces fue muy rápido la adaptación Es diferente eso Venir con amigos, su esposo A que estar tú solito Que fue mi caso Yo vine y no conocía absolutamente a nadie Y sí, efectivamente, pues te cuestionas, ¿verdad? Cuando tengo a veces algunos clientes Le digo, si usted no ha llorado en Canadá Es que a lo mejor todavía no ha despegado Y no ha aterrizado acá Yo no he llorado en Canadá Ah, sí, lo que me dice no he llorado Porque lo que le hace llorar es su mujer Ah, pero es porque me pega Es que nosotros, por ejemplo, nunca he hablado Y algún día voy a hablar de cómo llegué y todo Pero fue muy blando O sea, llegamos con departamento, con carro, con todo Entonces fue algo muy blando Y aterrizamos muy suavecito Entonces eso ayudó mucho Claro Este, ya después hubo más adelante algunos problemas Pero en realidad el aterrizaje fue muy, muy, muy blandito Y Alia, ¿cómo fue tu aterrizaje aquí? ¿Lo dices duro? No, pues yo creo que el aterrizaje sí fue muy blandito Porque pues ya mi esposo ya estaba como que muy establecido Sí, no, claro ¿No te llegó a buscar la cama, el microondas? Exacto, ya me tocó llegar pues ya al departamento Ya como que ya muy pues establecido Ya ubicando las cosas, los trámites, absolutamente todo Entonces como que pues yo llegué también como muy cómoda Llegué en septiembre y se aproximaba ya el primer invierno Que era como que todo mundo dice que el primer invierno Es el mayor reto, que muchos salen corriendo Que pues bueno, muchas cosas Y superé el primer invierno A mí el primer invierno me pareció maravilloso Guau, la nieve, la caída, el frío No hace tanto frío Pero ¿Quién te dijo eso? Eso fue en las redes sociales que te dijeron que Claro, sí, claro Exactamente ¿Qué cosa? ¿Que el invierno es maravilloso? No, que es difícil y que sales corriendo Como en serio Pero pues en general, yo os he preguntado Mi experiencia ha sido siempre muy bonita Mágica en general Pero hay de experiencias a experiencias O sea, vuelvo a lo mismo A lo mejor nosotros tuvimos una adaptación O gente que estaba aquí antes Que nos dijo Bueno güey, tienes que comprarte esa chamarra Porque esa chamarra te va a proteger Ponte estos guantes porque si no se te va a congelar un dedo No salgas a la calle si no vas bien ¿Me explico? Y es por eso que ahora yo he visto que tú dices Hay que ser una guía, ¿verdad? Hay que ayudar a los inmigrantes Hay que transmitir eso ¿Y cómo fue por ahí tu idea? Pues fue chistoso porque Digo, el canal de YouTube Que es un canal de YouTube Se llama Elia Teguía Pero, o sea, así se llama como yo Pero es un proyecto que comparto con mi esposo O sea, fue como la idea de los dos Yo llegué y tenía como que muchas dudas De oye, ¿cómo se hace este trámite? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el otro? Y él igual, cuando llegó pues tenía muchas dudas Entonces me dijo Oye, ¿cómo ves? Hay que hacer como un proyecto O sea, tú que eres comunicadora Y que tú quieres seguir como con O sea, comunicando y haciendo eso Pero pues ahora acá Y yo también traía mucho la idea de Bueno, en México estuve haciendo Distintos programas Ahora quiero hacer algo diferente Algo que le pueda aportar a la gente Dije, bueno, pues yo creo que igual Haciendo una guía Para las personas que acaban de llegar a Canadá Pues van a llegar igual Con muchas preguntas Con muchas dudas Pues hay que hacer este canal Entonces justo el primero Fue el de la ropa de invierno Entonces ahí les iba explicando Qué ropa deben de comprar Cuál sí o sí O sea, es la súper necesaria Lo que sí es cierto Es que hay un confort increíble aquí en Canadá ¿Sí? No vas a pasar frío si no tienes No, eso sí te lo aseguro No, incluso en Montreal Si no te quieres salir al frío No tienes que salir al frío Está la ciudad subterránea Y ahí tienes todo Claro Hay muchas facilidades O sea, la ciudad está hecha Para cuando hay nieve Pues no te incomodes tanto Hele, hablamos algo de más calientito Más de acción que has tenido acá Ese festivo Ese MP Awards ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Pues bueno Me nominan en dos categorías Que es comunicador del año 2022 O sea, bueno Se dan 2023 Pero lo están premiando Por todo lo que se hizo en el 2022 Y como influencer también Entonces me avisan unos amigos De oye, ¿qué crees? ¿Estás nominada? Mi esposo también como que me tenía la sorpresa De decirme de que oye Pues estás nominada para los MP Awards Y era por votaciones Entonces uno tenía que pedirle a la gente Que los apoyara Pues afortunadamente Hubo mucha gente que me estuvo apoyando Sinceramente para mí Sí fue una sorpresa el haber ganado O sea, ya que estamos ahí Muy, 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 muy feliz Por este reconocimiento Porque a final de cuentas Pues soy comunicadora Me acuerdo mucho que Muchas amigas me dijeron en su momento ¿Para qué te vas a ir a Canadá? ¿Qué vas a hacer allá? Te vas a olvidar de tu carrera Te vas a olvidar de todo No te vayas No, y dije Bueno, o sea, también fue como que un impulso De, pues bueno O sea, sí se puede Pero sí yo creo que Es más fácil sobresalir en México Perdón, aquí en Canadá Que en México Si eres bueno en lo que haces Sí, sí O sea, yo más bien me refería Como que allá Puede que digas Ya tengo una carrera En donde más o menos Como que me ubican Ya tenías como que el trabajo seguro Sí, claro O sea, como que es Es realmente empezar desde cero O sea, es lo que platicábamos Justo fuera del aire, ¿no? De que en redes sociales Muchas veces vemos De que, ay, vente a Canadá En dos pasos Y nada más hace esto Y creo que me parece Una falta de respeto Que hagan eso Para los consultores en migración O sea, que son los Los expertos en el área No, realmente No, no tenemos la verdad absoluta Ni más de lo que yo Lo que sí es importante Es que tampoco Lo que dijiste al inicio Es engañar y hacer creer Como un espejito Que es accesible Es fácil Y todo lo van a lograr Porque ahí sí Hay que tener una preparación Hay que saber uno A lo que viene Esta pregunta es para los dos Voy a empezar con Jesús ¿Tú crees que el éxito en Canadá Dependa de tu situación migratoria? No, no Definitivamente El éxito Si tú quieres en tu vida acá Es depende Tus sueños Tus metas Tus retos Está dentro de ti Está en tu corazón Nada más Lo demás se va a dar Si tú con tu corazón Sabes qué tienes que hacer Vas a buscar la información Vas a buscar el apoyo Vas a buscar salir Y lo vas a lograr Personal Sí, porque como decías En este caso Es que vienes de cero Mi posición es No, no vienes de cero Porque tienes una historia Tienes tus padres Que te educaron Tienes tus conocimientos De educación Porque igual la educación Sirve en todos lados Porque hay gente que conoces Y no tienen ni siquiera Primaria o secundaria Es iletrado Y dices Oh my God O sea, no es que esté más que tú Pero tengo una educación Que sí me ayuda O sea, esas bases Te van a permitir así Salir hacia adelante Bueno, a ver Elia ¿Tú qué opinas? Fíjate que pienso muy similar Porque he conocido a personas Que vienen con su estatus Ya como que muy Como muy establecido Ya con su permiso de trabajo Con su permiso de estudio Que uno diría Bueno, pues ya vienen Con unas facilidades Que probablemente No todos puedan tener Y que aún así No les gustan No se acomodan No, pues no Simplemente no No quieren O no quieren estar aquí O no se adaptan Y hay personas que justo No llegan como que Con un estatus Que tienen que arreglar O sea, que van a tener Que arreglar Para tener después Un estatus legal Y que les va muy bien Que se esfuerzan Pero lo que yo también creo Es que ya una vez Teniendo como que Un estatus legal Ya llámese Residencia permanente O que estén como En algún proceso Creo yo que el hecho De que ya puedas tener El derecho a la salud El derecho a Pues trabajar De manera legal Y todo eso Creo yo que también Te puede brindar Como un poquito más De habilidad Te da más seguridad Más estabilidad Y sobre todo Que Canadá Tiene muchos programas De apoyo para todo Exacto Entonces una vez Tú ya estando En el sistema Siento que es mucho Más fácil navegar Como persona Claro Encontrar cursos Te pagan hasta Por aprender francés Uy, porque para mí Lo interesante de Canadá Y por eso yo lo escogí Yo tuve la suerte De escogerlo Yo sabía que había un país En el cual se respetaba Al ser humano Al mismo nivel Aquí se busca Lo que yo siempre he deseado No es porque tengas palanca Y porque tengas dinero Vas a poder desarrollarte Es por tu propia habilidad Y sobre todo Que vas a ser respetado Tal cual Porque eres latino Mexicano No, obvio que hay que luchar Para darse su lugar Pero no significa Que el sistema El país Este hecho para Algo que sea Como discriminarte Que hay defectos Como toda sociedad Pero es el fondo Que tiene este país Y que eso ayuda bastante Para poder desarrollarte Dijiste algo muy interesante Lo de las palancas O sea Sí, hay palancas aquí también Hay palancas también Pero yo creo que menos Es que hay que saber Depende Bueno, pero aquí Lo único que yo también les digo Es que para todos los procesos Jesús a veces romantiza Un poquito que nada Pero sí hay palancas Obvio Hay corrupción Luis No es un paraíso aquí No, no Hay corrupción Hay palancas Hay todo Pero no es que sea una Cuestión cultural En México Es una cuestión cultural La palancas Ah, ok Eso es muy diferente Las formas Son muy diferentes aquí Como la mordida La mordida A eso iba Aquí también hay mordidas Pero son otro tipo de mordidas Y no estoy hablando mal de Canadá Yo amo este país Y tú lo sabes Mientras sea ser humano Van a ser todas las cualidades Y los defectos Que quieren ser humanos Pero es que sabes que Conforme te vas integrando Más a la sociedad Te das cuenta de muchas cosas Y dices Ah, cabrón Claro Yo pensé que esto no pasaba aquí Aquí me estafaron Y en México Nunca me habían estafado Los impuestos Te estafaron los impuestos No, los impuestos no No, con un carro Sí Entonces Aquí se romantiza mucho Canadá No, no, no Es que a ti te pintan una cosa Tú llevas 26 años aquí Tú ya te la sabes Pero cuando tú llegas a un país Nuevo Y te dicen Todo es maravilloso Todo es esto Todo es positivo Todo Y tú vienes de consumir Y estamos hablando de redes sociales Ahorita Tú vienes de consumir Todo esto en redes sociales Y todo es arcoiris Y conejitos Y tú llegas con la defensa baja Claro Eres vulnerable Eres vulnerable Porque tú llegas Aquí no me va a pasar nada Aquí no hay delincuencia Aquí no roban los coches Aquí no abren los coches Y aquí no roban las bicicletas No, no, no Mi vecino le acaban de robar su carro No es un problema De que odiemos Canadá O estemos en contra de Canadá Simplemente estamos Diciendo la realidad Tal cual como es Yo amo este país Estoy enamorado de este país Y lo reitero Las mejores experiencias Que he tenido en mi vida Han sido aquí Canadá es Creo que es uno De los mejores países del mundo Para crear una familia Es uno de los mejores países Para estudiar Tiene de las mejores universidades Y en general La vida es muy buena Para vivir en general Pero es que ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros idealizamos Cuando estamos en México O sea, una de las cosas Muy chistosas que me pasó Como anécdotas Se las platico Yo pensaba que aquí Cuando llegué Que el camión No se iba a llenar Porque decía ¿El autobús? O que siempre va a llegar a tiempo Ajá, el bus Y yo dije Pues siempre va a llegar a tiempo Claro que no se va a llenar ¿Cómo se va a llenar aquí Y está lleno Entonces grabó una historia No saben la cantidad De mensajes de Yo pensé que allá No se llenaba Yo pensé que allá No pasaba esto Yo pensé que allá No robaban Sí, un día Me hubiese así colgado Yo también Pero bueno No hablemos de Va a la sección Va a la sección Porque ya casi tenemos Que despedir Se va a nuestra sección Tu primera vez Empieza tú Jesús Hablando de Canadá Nosotros tenemos una sección En la cual le preguntamos Cómo han sido Tus primeras experiencias En este país Dime, cuéntame ¿Cuándo fue tu primera vez Y tu impresión En el Halloween Aquí en Canadá? En el Halloween Ay bueno A mí me encantó La verdad Yo no soy como mucho De celebrar el Halloween Ni nada O sea en México Era para mí Una fe muy normal Claro que iba a las fiestas De disfraces Pero a mí me Se me hizo impresionante El cómo adornan Las casas aquí O sea el empeño Que le ponen No bueno Es como todo En la celebración Los niños A pedir el Halloween Y como las familias Realmente se preparan Con muchos dulces Y se emocionan Y no, no, no Bueno Es como todo un evento Se me hizo muy padre Bueno ya hablaremos De las cosas Que son difíciles acá A mí Yo lo único Que detesto en el invierno ¿Sabes qué es? Ponerle gasolina al auto ¿Por qué? Porque para bajarte Para bajar Y que echarle la gasolina Porque aquí uno Le pone la gasolina Personalmente al auto Es que sabes qué Yo hay uno Donde yo pongo gasolina Ahí te ponen gasolina Entonces Son las distribuidoras Pequeñitas Ya le das dos dólares Sí, sí, sí Yo voy a Costco Que es más barata la gasolina Y no, ahí No sé Lo único que Por alguna razón Me desespera Y no me gusta Eso está De ahí afuera Todo lo demás Está bien frío Aunque traigas el guante Te quema Pero bueno Eso será en otra ocasión No, tenemos Mira, yo creo que sí Es más Te vamos a invitar otra vez Celia Y vamos a hacer un programa Digo, ya te conocimos Ya hablamos de tu carrera Vamos a hablar un poco más De tu carrera después Pero te vamos a invitar otra vez Pero para que hagamos Un programa especial De Desmitificando Canadá Exacto Que hablemos de todo Lo que no es de color de rosa Entonces estaría padre Como hablar de esos temas Ahorita en una próxima emisión Pues muchísimas gracias Otra vez Jesús Muchísimas gracias Celia Muchísimas gracias a todos ustedes Por su preferencia En escuchar este podcast Que ya por fin tiene nombre Podcast Canadá Nos vemos en la siguiente oportunidad Les mando muchos besitos Bye